Y hoy, ¿te has crecido? ¡Qué mareo! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a Mundo Factoría Kiss! ¿Conocéis el nuevo reto de Monster Challenge de las golosinas finish? Pues son muy divertidos, sí. A este reto se juega así. Nosotros tenemos que coger una carta que te viene aquí atrás, que después la tenemos que quitar. Y pues se puede tocar. De zumo de gusano. De moco de troll. De caca de hombre y lobo. Verrugua de bruja. Y también viene, pasa turno y elige quién juega. Voy a abrirlo. Vale. Hay mucho. Y un paquetito minimal. Vamos a poner aquí todas las alubias. Lucía, poné el vaso aquí. Tienes que tener cuidado. ¿Quién empieza? ¿No tengo papel o tijera? Vale. Piedra, papel o tijera. Empieza tú. ¿Verruga de bruja o de frambuesa? Tienes que coger el azul. Está bien. Esto tiene mala pinta. No, 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 no. Ay, que no pueda. Veste. La verruga de bruja. La verruga de bruja. Me voy a comer. Mmm, frambuesa. Qué suerte. Mmm, qué bueno. Espérate que a lo mejor dentro de un ratillo se te viene al sabor la verruga de bruja. Ahora me toca a mi Lucía. Uy. Esta. Ay, no, de cereza o de zumo de gusano. ¡Oh, my God! Me voy a tocar. ¿De zumo de gusano? O ya que sé. Venga. Ok, bueno. Muerde. No, no puedo. Cacarujo. Ay, no era la broma, eh. Qué mala suerte. Ay. Me he comido un caramelo de zumo de gusano. A ver, venga. Tápate los ojos. Vale. Ya. Oh, de cereza. Oh, de tomo de gusano. A ver, voy a coger este. Mmm. Ay, ya siempre le toca a todos los buenos. Lo bueno. Este buenísimo, en serio. Pero ve. Sí, está bueno. ¿De qué iba a tocar? De... De cereza o de zumo de gusano. De cereza. Venga, le voy a ver. O de manzana o de moco de tron. ¡Ajá! Tome, a ver. No sé. Este chiquitito. ¡Hah! ¡Hah! Que chiquitito. ¡Hah! De manzana. ¡Ajá! 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 ¡Já! ¡Ajá! ¡Já! ¡Anda! ¡Bravo! ¡Hala! Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, dale a like y si no, también. Bien, y no os olvidéis suscribiros. ¿Dónde está? Aquí, aquí. Y hasta el próximo video. ¡Adiós! Y a los que no estén suscritos, ya os podéis suscribir. Os estaré vigilando. Si no, os voy a hacer un conjunto. ¡Adiós! ¡Ey tú! ¡Párate y piensa! ¿Crees que hoy te has divertido? ¿O te cortan las alas tres o cuatro aburridos? No bailes, no grites, no saltes. Amigo, no les hagas ni caso. Eso no es divertido. ¡Adiós! ¡Crees que hoy te cortan las alas tres o cuatro aburridos! ¡Crees que hoy te cortan las alas tres o cuatro aburridos! ¡Adiós! ¡Gracias!